Apenas dos días han pasado del asesinato del alcalde de Ponce Enríquez, José Sánchez, y ya se reportó otro atentado armado contra una autoridad municipal. En esta ocasión se trató de un ataque contra el alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado. Maldonado murió acribillado a tiros este 19 de abril, aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando se movilizaba en su vehículo y se encontraba a la altura de un puente en una transitada calle de Portobelo. Inmediatamente luego del suceso, Maldonado fue llevado a un centro de salud de emergencia, donde decenas de ciudadanos esperaban en los exteriores del edificio un informe oficial sobre la salud de la autoridad. Minutos después, la policía confirmó el deceso. El hecho habría sido perpetrado por dos antisociales, quienes se movilizaban en una motocicleta, detallaron en sus redes sociales. Minutos después del crimen, los uniformados localizaron una motocicleta abandonada en el sector Lallé de Losorio, con similares características a la utilizada en el crimen del alcalde. Al igual que Ponce Enríquez, Portobelo, en la provincia de El Oro, es un cantón minero ubicado en el sur del país. Maldonado ganó la alcaldía de Portobelo en las seccionales de 2023 por el movimiento Creo, fundado por el expresidente Guillermo Lazo. En un comunicado, la Asociación de Municipalidades del Ecuador exigió seguridad para las autoridades locales. Exigimos a las autoridades competentes una pronta y exhaustiva investigación para llevar a los responsables ante la justicia, añadieron en el comunicado. Maldonado es el tercer alcalde que muere en Ecuador desde que el presidente Daniel Novoa declaró el inicio de un conflicto interno armado el pasado 9 de enero. La alcaldesa Brigitte García del Cantón de San Vicente fue encontrada muerta junto a su director de comunicación Jairo Lor en un vehículo con heridas de arma de fuego. Luego el pasado miércoles, la muerte tras un ataque armado de José Sánchez, alcalde del Cantón Camilo Ponce Enríquez y ahora una nueva muerte de una autoridad en el Ecuador con el asesinato de Jorge Maldonado, alcalde del Cantón Portobelo. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.